Como siempre, mucha esperanza en comenzar muy bien el año. Obviamente estamos muy contentos por el nivel de inscripciones que ha superado lo de años anteriores. Así que los estudiantes son nuestra razón de ser y cuando vemos tanto interés por nuestras carreras, nos da mucha fuerza para empezar. Obviamente la idea es seguir con las mismas acciones con las que venimos trabajando, las mismas líneas de gestión, mejorar cosas, continuar en el camino en que veníamos. ¿Tienen un número aproximado de ingresantes de este año de la facultad? Hasta ahora son 250, que normalmente son 200 en total otros años, por eso digo que se nota una diferencia. Hasta el lunes están las inscripciones, así que todavía falta. Así que bueno, vamos a tener un buen número de estudiantes para empezar. Siempre obviamente es un aire nuevo para la facultad. Imagino que esto va a ayudar a darle una impronta, a realizar nuevas actividades. Sí, seguro. Como te digo, es como que te motiva, ¿no? Cuando uno ve interés de parte de los estudiantes, motiva a hacer muchas cosas. O sea, nosotros tenemos una comisión que trabaja mucho en el tema de ingreso y bueno, obviamente al tener más estudiantes, vamos a tener más cosas para hacer. Y bueno, la idea es acompañarlos, porque esta es una primera etapa y tener un buen número de inscriptores es un buen comienzo, pero hay que mantenerlos dentro del sistema y hay que lograr el objetivo de que egresen. Así que bueno, es todo un desafío de trabajar para que todos logren su objetivo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.